hola qué tal mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo con amarillo pues por lo visto la señora de blogs pues voy a darle la oportunidad y el chance que ella está buscando señora señora de blogs le voy a responder otra vez a su segundo vídeo que le voy a dejar claro una última cosa no crea que yo tengo nada en contra suyo en absoluto y mi molestia porque usted perfectamente sabía que como usted bien lo dice en su vídeo yo soy la impulsiva yo soy la que no controlo mis impulsiones y así sucesiva sucesivamente bueno esto es lo último que yo le voy a dejar claro a su persona a nadie más sus seguidores pueden opinar lo que ellos quieran de mi persona de su persona ponerle en un atrio si es posible ese es su problema no es mi problema yo le voy a responder así como le respondí en mi primera en mi primera reacción con muchísimo respeto y es lo que le tengo que decir sobre su segundo vídeo que usted supuestamente se quedó así con la boca abierta así que señora esto es lo que yo tengo para decirle y no quiera quedarse ni con sus palabras coherentes sus palabras pausadas y con respeto que usted la dice no quieren a darle entender al público a su público lo que no es así es que esto es lo que yo le voy a responder el día de hoy mire señora de blogs en mí en mi opinión y en mi persona yo no soy ni estoy esperando controversia con usted ni con nadie yo tengo un contenido de controversia eso es muy diferente le voy a decir que en su segundo vídeo usted está diciendo y recalcando y ojito para los seguidores tanto míos como de ellas los que quieran interpretarlo lo interpretan a como les dé su regalada y ronca gana la señora de blogs en su segundo vídeo está diciéndole a su público y diciéndome a mí que ella tenía cinco días ese vídeo grabado y que lo escuchaba una vez al día o las veces que ella quería y ella ya sabía escuchen y analicen mis seguidoras supuestas seguidoras analíticas escuchen que ella ya sabía que tenía ese vídeo cinco días antes grabado y que ella sabía que ese vídeo iba a generar controversia entonces no me quiera vender ahora con sus palabras coherentes señora de blogs que usted que yo pueda tener querer controversia con usted cuando usted misma de su misma boca está saliendo de que tenía hace cinco días ese vídeo y que sabía que iba a dar controversia a qué me refiero señora de blogs con esto dejarle saber que usted perfectamente sabe y supo que iba a generar controversia y más conmigo porque porque también en su vídeo y escúchenlo los que no lo han escuchado vuelvan a escuchar ya como ella dice escuchen no sólo por escuchar escuchen para entenderlo y entiendan las palabras códigos que ella dice porque esta no es primera vez que la señora de blogs se atreve a dar una reflexión o a dar su opinión que está en todo su derecho señora yo no no se lo voy a quitar yo no soy quien para quitárselo ni a usted ni a nadie en esta plataforma no es primera vez señora de blogs porque cuando yuki la del guaso y fátima la reina mora o la cubana siempre estaban en controversia usted se hizo un vídeo de eso donde la fátima salió a decirle a usted y hacerle un vídeo que está en el canal de cubana siempre cuando hacía los vídeos en el parque paseando a sus niñas que le dijo señora no se meta que usted no sabe cómo son las cosas y vinieron todos los seguidores a comerse viva a fátima y eso no es ninguna calumnia señora de blogs es los blogs están ahí de cubana siempre pero yo le voy a decir si usted creó esta controversia usted sabía porque usted lo dice en su vídeo que yo soy la más impulsiva que yo era la más impulsiva y fui la más impulsiva señor ese es mi carácter soy impulsiva como usted dice que yo me protagonizaba señora esto no es un show y usted sabe cuál es mi molestia con sus vídeos con su vídeo con su primer vídeo porque con el segundo vídeo aquí está aquí está la respuesta que usted creó esta controversia porque usted sabía y usted lo está diciendo por su propia boca señora de blogs cuando yo recalque en mi primera respuesta a su vídeo que no estoy de acuerdo cuando yo recalco y caigo en referirme que usted es una señora mayor no es por burlar me que sea una señora mayor a como usted hoy lo está vendiendo porque ya me queda claro y siempre me ha quedado claro desde aquel vídeo que usted le hizo a fátima en la controversia con yuki me queda claro que a usted le gusta le gusta está en todo su derecho de crear controversia pero usted sabía muy bien que ese vídeo a como usted lo dijo iba a crear controversia porque usted estaba minimizando y está minimizando el tema de mi hija y está queriendo exaltar culpabilidad de otra persona o no culpabilidad de otra persona ese es su problema también lo que usted opine hoy en día de azúcar y crea de azúcar es su problema usted creó esta controversia porque usted lo está diciendo de su propia boca que sus seguidores no lo vean ni lo acepten ese es su problema y que las mías seguidoras supuestas seguidoras que saben a quiénes me estoy refiriendo le digan que sí que tal vez no interprete bien las cosas no señora yo las interpreto muy bien a pesar de que soy impulsiva como usted dice y usted sabe por qué lo hizo por qué no diga que se quedó con la boca abierta con mi respuesta no señora usted no se quedó con la boca abierta porque usted sabía que me iba a molestar usted sabía porque sale él salió de su propia boquita no se lo está inventando la marilof cuando usted dice de que ahora antes se atacaban todas y ahora ser una amiga señora esa es una provocación y usted y a como muy bien usted dice señora de blogs de que se deja provocar el que quiere pero cuando es tema polémico y controversio pues se deja uno provocar como uno quiere cuando yo recalque el vuelvo y le repito sobre de que usted es una señora mayor de edad es por respeto porque me estaba recordando en ese momento que estaba grabando el video como estoy grabando este que usted merece mi respeto así yo no la conozca porque yo no la conozco ni pienso conocerla porque me lo inculcaron en mi casa señora de blogs que mis mayores yo los respeto y no por decirle mis mayores le estoy faltando el respeto como usted lo ha querido vender y lo va a seguir vendiendo yo lo sé pero usted los puede podrá seguir vendiendo como usted quiera que no me interesa ni su opinión ni sus calificativos que usted me pueda dar a mí que yo no le he puesto ninguno recuerde que hoy en día su beneverada es la que le puso los calificativos a usted no yo cuando usted se refirió a que si acepta y que no se le ha olvidado que azúcar la ofendió que azúcar la le puso nombretes que azúcar la difamó que la que fue atacada por ese canal que hoy en día usted está que usted está venerando y exculpando de culpas de lo que le acusen a ella usted está reconociéndolo y usted dice que no se le ha olvidado entonces la marilof no le ha puesto nombretes ni se ha burlado de usted usted recalca que nadie de nosotras las defensoras de maripulido salimos a defenderla porque usted dice que no lo necesitó perfecto está bien no lo necesitó yo no lo miré necesario porque usted tiene las armas y tiene el deber de defenderse de alguien que la quiera atacar con la manera que la quiera tratar eso estoy muy de acuerdo con usted porque usted denotó en ese video en este segundo video donde dice de que nadie la defendió que todo mundo se hizo la loca de decir pobrecita nadie me conocía y nadie esto y nadie lo otro señora eso yo lo tomo y lo entiende todo mundo que el sepa entender que usted está provocando controversia que usted está diciendo que todo mundo lo ofendió a usted y nadie salió contra azúcar a defenderle en esos momentos eso es lo que usted está diciendo de su propia boca no de la mía así es que cuando yo vuelvo y le repito yo no le he faltado el respeto ni se lo voy a faltar ahora sus palabras claves si las estoy entendiendo señora de blogs pero si usted quiere controversia conmigo la va a perder la va a perder ¿sabe por qué? porque yo tengo principios que me fueron inculcados en mi casa de respetar a mis mayores y no es que yo soy una muchachita yo soy una mujer mayor también cuando usted se refiere y me dice de que no tengo por qué respetarla a usted tiene mucha razón yo no tengo por qué respetarla a usted porque yo no la conozco no es mi familiar mío ni es amiga mía ni es nada pero esa es una incitación porque según usted como yo he demostrado en esta plataforma de que soy de carácter y voy por de frente y tengo que cuando tengo que decir las cosas las digo impulsivamente o calmadamente como usted lo quiera denotar entonces significa de que usted sabía perfectamente que ese video me iba a molestar por minimizar mi caso señora de blogs usted minimiza y minimizó mi caso es mi opinión como usted tiene derecho lo tengo yo señora de blogs pero yo no le he faltado el respeto ni se lo voy a faltar y así usted me mande a decir en su video de que yo no tengo que respetarla que las que las tienen que respetar a usted son las personas que la quieren la conocen y esto y lo otro tiene mucha razón pero así yo no la conozca a usted y todo esto sea redes sociales no me voy a permitir jamás faltar el respeto si para unas seguidoras el recalcarle que usted es una señora mayor y que me de y debo respeto fue una falta de respeto es su opinión no me interesa es su opinión no me interesa porque yo no vivo de la opinión ajena también estuvo denotando y pronunciando frases que todas todas aquí en canales y en controversia que nos hemos visto envueltas se utilizan el ganar dinero de youtube el ganar un euro el ganar un dólar el ganar esto el ganar lo otro aquí igual que usted que está creando esta controversia que supo que la iba a crear porque usted misma lo está diciendo en sus palabras que tuvo cinco días ese video y que lo miró varias veces y que usted sabía usted señora de blog usted sabía que iba a crear controversia entonces si usted es una persona coherente en su derecho señora de haberlo hecho está en todo su derecho créanme que dijo no se lo estoy quitando ni se lo voy a quitar pero no se me haga la digna de decir ahora de que se queda con la boca abierta que jamás pensó que yo me iba a molestar diciendo usted de su misma boca que usted me ha visto y usted conoce que soy impulsiva que soy esto que soy lo otro no señora una palabra que también me chocó es el protagonismo y yo protagonismo no necesito de nadie porque yo me di a conocer al igual que usted con sus reflexiones al igual con mi carácter y mi contenido me di a conocer por la misma causa que usted se dio a conocer me di a conocer yo no le permito ni a usted ni a nadie decir que yo soy una protagonista no señora yo no soy protagonista de nada y el tema de mi hija es un tema muy serio que me parece mentira que una señora de su edad que es madre de familia puede ser hasta abuela y ha vivido una vida tiene una experiencia de vida minimice mi denuncia señora de blogs es lo que yo percibí es lo que yo estoy entendiendo que a usted le parezca que estoy errada perfecto pero créame que aunque usted me mande como le digo a faltarle el respeto para que después se diga o siga usted llenándose la boca de decir de que la Marilof quiere controversia con usted no señora usted creó la controversia con la Marilof no fue la Marilof con usted porque usted lo dijo de su propia boca pero créame que yo no voy a estar saliendo aquí a hacerle videos ni en vivos ni reacciones ni nada de eso depende por supuesto del ánimo que tenga si me quiero prestar para lo que usted logró para lo que usted planeó y esto lo digo con mucha fe donde usted dice haber tenido ese video grabado cinco días antes y que sabía usted estaba en su plena facultad de conocimientos que ese video iba a crear controversia entonces señora de blogs vamos a poner las cosas claras vamos a poner las cosas claras señora de blogs se lo dejo muy claro por aquí no tengo la menor intención ni tendré nunca la menor intención de faltarle el respeto porque esos son principios que yo cargo que me inculcaron y cuando yo me repetí y me repetía en el video diciendo y recalcando recalcando que usted es una persona adulta no significa que yo le estaba diciendo vieja si usted se considera así perfecto si no se considera así también pero es algo que nosotros los latinos que usted es una señora latina también y sabe cómo la criaron y saben cómo nos crían a nosotros en latinoamérica que nuestros mayores se respetan y por eso es que yo me lo recalcaba para no caer en falta de respeto hacia su persona aunque usted lo quiera vender hoy en día de otra manera es lo que le tengo que decir con este segundo video que le respondo señora de blogs y le seguiré respondiendo los videos como le digo depende del estado de ánimo que me encuentre si tengo ganas o no tengo ganas si me siento aludida o no ahora yo le hago una pregunta señora de blogs en esta segunda respuesta a su segundo video donde usted está aceptando con su propia boca que usted creó esta controversia le hago esta pregunta su beneverada que hoy en día es azúcar escuchó ayer el en vivo de azúcar donde me culpa a mí de haber creado ese perfil para dañar a mi familia para autodañarme esa es otra calumnia de las cuales usted fue víctima y fue testigo de muchas otras porque otra calumnia porque azúcar no puede probarlo legalmente y azúcar te lo digo aquí a ti también prueba prueba legalmente que fui yo que hice ese perfil de Pablo Moisés que hoy en día ya no estina para ti ahora soy yo es como te dice Yuki es como te dice todo mundo es como todo mundo te ha conocido y ahora te da la espalda porque tú cuando no sientes azúcar que tienes el control de un tema de una controversia o de cómo hacerle daño a los demás caes en estas bajezas caes en estas bajezas azúcar y siempre seguirás cayendo en esas bajezas porque es tu modo operandi hacerle creer al público te creerán tu público si tú quieres que YouTube verdaderamente te crea y limpiarte verdaderamente la misma fama azúcar que tú misma has creado demuestra legalmente que la Marilov hizo ese perfil de Pablo Moisés para autodañar a su familia yo mi familia no está en venta azúcar señora de Blocks mi familia no está en venta ni por todo el oro del mundo así es que le pregunto señora de Blocks le dejo esta pregunta abierta ¿qué piensa usted de las difamaciones que azúcar hace en contra mía que hizo en contra suya y que hace en contra de todas las personas que en un momento cayeron en su boca y siguen cayendo esa es azúcar señora de Blocks esa eres tú azúcar que como tú no tienes el control como me vistes que yo no salí porque supuestamente yo le tengo miedo a Tina ese es tu argumento porque yo supuestamente soy una cobarde según tú azúcar según tú yo soy una cobarde que por eso yo no le tiré a Tina porque eso era lo que tú querías que yo me fuera y me enfocara solamente en Tina en ese perfil que agarraron mis fotos de mi Facebook que hicieron ese post y después se contactaron con mi hija para molestarla en mi comunidad están todas las capturas que yo tengo ese perfil tú sabes por quién fue hecho azúcar tú sabes por quién fue hecho y si las pruebas legales van a salir en algún momento saldrán saldrán azúcar tú sabes que saldrán y yo te reto a ti si tú eres tan coherente que tienes un canal potente de polémica y controversia si eres una mujer íntegra y quieres limpiar tu nombre azúcar Vanessa si tú quieres limpiar tu nombre ponme las pruebas legales que ese perfil lo creé yo ponme la Vanessa y así te vas a limpiar y me voy a dedicar el YouTube entero me voy a dedicar el YouTube entero a pedirte disculpas a exaltar tu nombre a exaltar lo que sea si tú aquí me pones pruebas legales aquí no me vengas con falsedades a como las tú estás acostumbrada a trabajar porque cuando no miras que puedes callar a las personas que puedes amedrentar a las personas te bajas a ese bajo mundo del cual fue víctima la señora de blogs también que hoy en día me decías hipócrita a mí me dices hipócrita y cobarde a mí y qué estás haciendo tú después de haber difamado puesto nombretes señora de blogs se acuerda los nombretes las ofensas las difamaciones que dijiste de la señora y ahora la estás recomendando no brava brava azúcar tú no eres hipócrita para nada no para nada eres hipócrita y señora de blogs se lo digo en esta en esta respuesta de nuevo el hecho que usted diga de que todas éramos enemigas y ahora somos amigas yo no soy amiga ni fui ni soy amiga de azúcar y la conversación que yo tuve en privado con azúcar por instagram no tengo ningún problema en ponérsela en todita completa en mi comunidad para que usted la vea y saque deducciones si yo era amiga de azúcar o no era amiga de azúcar qué equivocada está señora de blogs qué equivocada está el hecho que yuki y yo hoy en día estemos en paz como usted dice se peleaban y ahora se hablan ahora son amigas de qué doble moral no señora yo no soy doble moral yo salgo y le digo lo que le tengo que decir con mucho respeto pero si yo soy una persona correcta leal que puedo tener mi problema con la persona que usted quiera y después me puedo arreglar con esa persona por supuesto que lo hago porque soy un ser humano soy un ser humano cuando usted se refiere señora de blogs a que yo subí el canal de azúcar si subí no me arrepiento de haber subido porque supuestamente y alegadamente ella estaba cerrando el tema de maripulido ella había invitado a toda la audiencia de maripulido que le fueran a decir lo que las personas querían y una de esas fui yo y la otra una seguidora mía una seguidora mía que se llama Beatriz que usted también la conoce porque es seguidora suya las dos subimos a dar nuestro punto de vista y a decirle que no la culpaba el 100% de la atrocidad que azúcar le hizo con su polémica a maripulido que no la podía culpar el 100% pero tampoco me subí a pedirle disculpas a ella yo no estoy esperando disculpas de nadie mucho menos de ella señora de blogs subí como me puedo subir en cualquier canal a dar mi opinión así como usted tiene derecho lo tengo yo y más como usted se refirió a mi tema y minimizó mi tema entonces por eso fue mi molestia y por eso es que hoy en día salgo de nuevo a responderle para que todos ustedes que están ahí detrás de esa cámara se den cuenta y analicen las palabras clave que utiliza la señora de blogs no crean que la señora de blogs es una inocente paloma no señores el hablar pausado y coherente y ser una persona mayor no significa que tengas la razón siempre yo sé que la señora no le falta el respeto a nadie nunca lo he dicho ni lo voy a decir porque algo si estoy de acuerdo de que la señora es respetuosa y eso no estoy no está en debate pero de que ella diga que se quedó con la boca abierta que yo reaccioné así diciendo antes que tuvo cinco días el video y sabía que iba a crear controversia entonces por favor señores vean las cosas con objetividad escuchen para entender no solo por escuchar como la misma señora dice la opinión que ella tengo hoy en día de azúcar hacia azúcar ese es su problema eso yo no me meto yo estoy dando réplica a mi tema a mi tema señora de blogs no al tema de azúcar olvídese pero le vuelvo y le recalco dígame ahora que va a decir que si es verdad lo que dice azúcar que ese perfil que se hizo para difamarme a mi contra mis amistades y mi familia y molestar a mi hija que es una menor de edad es verdad que piensa usted de eso señora de blogs me encantaría saber su opinión pero claro por supuesto no tiene por qué opinar con lo que le digan los demás que opine usted opina a su conveniencia así mismo cuando opinó con la controversia que tenía Yuki con Fátima la cubana siempre y después todos los seguidores fueron a atacar a Fátima porque era una señora mayor y cuando le digo señora mayor es por respeto y así usted me mande a decir de que yo no tengo que respetarla la seguiré respetando señora de blogs porque son principios que me inculcaron en mi familia y mi familia no está a la venta ok azúcar ponme las pruebas y te juro pruebas legales de tus acutaciones de todas de todas las que has hecho en mi contra porque como no pudiste callarme ni puedes callarme te atreves a aseverar a difamar mi persona sigue haciéndolo no me interesa porque si verdaderamente YouTube te quiere creer muestra pruebas legales no fantasiosas como las que acostumbras hacer y recuerda azúcar que como tú dijiste ay esto debe ser una estrategia que a lo mejor la Marilof no que la Marilof está liada con Tina ya deseara azúcar deseara que Tina me contactara que me diera material para yo desenvolver también por aquí por mi canal toda la verdadera porquería que se esconde detrás de tu nombre azúcar eso dale gracias a Dios que Tina no me va a contactar nunca que a las personas que contactó Tina es porque le cayeron bien y yo no le caigo bien a Tina dale gracias a Dios porque si no mi amor por acá estuviéramos muy buen contenido para seguirte dejando por tu misma fama que tú creaste como has quedado tienes que utilizar ese tipo de modos operandi de difamar asegurar cosas que no puedes probar y tú lo sabes tú sabes y tus seguidoras saben también que no puedes asegurar que puedes asegurar y difamar pero mostrar pruebas legales pruebas legales no lo haces nunca lo hiciste con maripulido nunca mucho menos lo vas a hacer conmigo que no soy nadie así es que eso es lo que tengo que decirles señora de blogs con mucho respeto me vuelvo a despedir de usted usted puede opinar lo que usted quiera pero esas son mis razones y ese es el segundo video que usted hizo salió de su propia boca que usted sabía que iba a crear controversia así es que entonces mi señora a como usted también dijo en su primer video de que se iba a meter en aguas profundas tenga cuidado señora de blogs estese preparada porque no es controversia con la marilove no es controversia conmigo que va a tener pero ya que usted está diciendo sus claves ahí en su video de que se va a meter en aguas profundas pues entonces prepárese porque conmigo no tiene de que defenderse ni de que esperar mal ok pero usted sabía que iba a crear controversia bravo señora de blogs la felicito pero yo como le digo le volveré a contestar cuando a mí se me pegue la gana y considere correcto hacerlo así es que le deseo todo lo mejor un beso a la distancia y nos vemos en un próximo video chicas las leo en los comentarios adiós chicas